Bueno, Ernesto, no sé si te fías tú de mí como conductor o yo de ti como compañero de viaje. Yo de ti me fío. El compañero un poco más difícil, ¿no? Entonces no te fías de mí, tú. Yo sí, pero vamos a ello. Oye, ¿qué es más difícil en este viaje? ¿Sobrevivir o convivir en esta historia, Ernesto? ¿Sobrevivir o convivir? Yo creo que quizás es más difícil convivir, ¿no? Y esa es la gran prueba que tienen que pasar estos personajes, ¿no? Sobre todo el personaje de Alberto. El personaje mío yo creo que es un superviviente nato, ¿sabes? Alguien que me encanta el personaje mío porque no sabes por dónde va a ir. Pero la gran prueba que tiene que pasar el personaje de Alberto es eso, es aprender a convivir y sobre todo aprender a convivir consigo mismo. Esa es la gran tarea yo creo que tenemos. Un personaje el tuyo, un perfecto desconocido, y nunca mejor dicho que es poliédrico, que también se autodescubre un poco en este viaje, ¿no? Sí, yo creo que sí es. A mí lo que me gusta del personaje mío es eso que te decía antes, ¿no? Que no sabes muy bien qué es, ¿no? No sabes si es un empresario, un tío de la nobleza, un narcotraficante, delincuente, o una especie de coach kinky. Pero bueno, o es un Jetta, o eso lo está inventando todo. Pero tiene esto, tiene esto que es un busca vidas, ¿no? Y me gusta también que es un personaje que tiene la capacidad de convertir una situación ordinaria, como es un viaje normal, en un delirio, en un segundo, ¿no? Y es ahí, cuando está todo revuelto, consigue crear el caos, donde él empieza a sacar beneficio, ¿no? Es como una ave de rapiña. Un viaje en el que mejor son los que mal acompañados, entonces. Hombre, en definitiva, el viaje, te digo, y esto el espectáculo comprobará, es bien movido, pasa de todo. Es muy tortuoso por momentos, pero al final es fructífero para el personaje, para el protagonista, ¿no? Esto es una comedia romántica, ¿no? Una historia de amor, ¿no? Pero bueno, es una historia de amor hecha por Ales de la iglesia. A su manera. Entonces, claro, eso ya le da una vuelta de tuerca a la movida. Y al final, el personaje, bueno, aprende cosas y consigue, en definitiva, lo que quiere. Oye, un personaje que yo, al ver la película y al leer muchas críticas de la misma, yo creo que te has divertido mucho haciéndolo. Es un personaje desastrosamente divertido, hilarantemente, que incluso hasta un abrazo le darías como compañero, a pesar de que es un pelín insoportable al principio, ¿no? Es que será el gran desafío, ¿no? Que siendo un personaje que es un aparato total, sabes cómo hacer que sea atractivo para el espectador, ¿no? Y que, bueno, que el espectador empatice, ¿no? Y que lo quieras, ¿no? Yo aprendí a quererlo mucho, ¿sabes? Y la verdad, me lo pasé súper bien con el personaje, me encantaba. Cuidamos mucho todos los detalles, hasta la manera de vestir, todos los detalles, todas las bisuterías que tenía, los anillos, las cosas. Y también todo, lo cuido mucho, la manera de hablar, de pensar, de mirar, en fin, me lo pasé muy bien, lo disfruto mucho. Hablas de empatizar, pero ¿cuántos mensajes has recibido en tu móvil de, eso yo lo he vivido, eso me ha pasado, alguien así he llevado en mi coche? Mira, todavía el viaje con la peli casi ni ha empezado, porque se estrena este viernes, entonces, pero ya es muy buena señal, sí, la gente que lo está viendo, que todavía no se ha soltado el gran público, que ya te podré contestar mejor a esa pregunta, pero sí hay algo de eso, que se reconoce en todos los personajes, no solo en el mío, o que los reconocen, y reconocen situaciones similares. Yo creo que también tiene que ver con que Alex es un maestro, y retrata algo que tiene que ver con la sociedad nuestra en este momento. Hay algo muy idiosincrásico español, y algo que tiene que ver con el momento en el que vivimos, donde están incluidas las redes sociales, el manejo de los móviles, las tecnologías, la alta cocina, todo temas que están muy sobre la mesa hoy. ¿El fin justifica los medios para tu personaje o no? Mi personaje es capaz de cualquier cosa, y parece ser que sí, como que sí, es capaz de cualquier cosa para salirse con la suya y conseguir lo que él quiere, pero luego en eso también tiene algo que me gusta mucho, que también tiene a su manera, tiene una voluntad de ayudar a los demás. Tiene un punto frágil, ¿no? Tiene una gretita de solidaridad también. Bueno, eso no es fragilidad, ¿sabes? La solidaridad yo creo que es fortaleza, pero que sí que no es un tipo que le importa una mierda a la gente. Eso es. No, sino que, bueno, se preocupa también a su manera por los demás. Gracias. Bueno, y como última pregunta, ya que estamos llegando al final del viaje, tú has hablado de cómo has diseñado hasta el mínimo detalle al personaje, incluso la voz, la actitud, la manera de pensar. Hoy estamos tú y yo en este viaje, pero si en la parte de atrás subiera tu personaje, ¿cómo te imaginarías el viaje con él? Hostia, pues la verdad sería curioso. Espero que no sea muy largo el viaje, la verdad, pero le daría un abrazo. En el fondo lo necesita, ¿no? Todos necesitamos un abrazo. Pues creo que estamos allí ya, hemos llegado al cine el viernes, ya lo pone el viernes, así que… Mira qué cola. Enorme. Amigos, ha sido un verdadero placer nuevamente. Un gustazo. Un gran viaje y una gran historia. Bueno. Gracias. Gracias.